El fútbol ...entender al fútbol como una nueva religión, algo que vamos a trabajar, pero sobre todo como un fenómeno fácilmente identificable como un dispositivo de enajenación. En vez de estar pendientes de la suba del dólar, estamos pendientes del inicio del mundial. Como si estar pendiente de la suba del dólar no sería también enajenación. Como si hubiesen espacios desenajenados que ameritasen una importancia mayor en lo que hacemos. Ahora, lo que más me preocupa del abordaje rápido el fútbol es el nuevo opio de los pueblos, es lo mismo que me preocupa cuando analizando a Marx tenemos una lectura unilineal del término opio. Porque, ¿qué dice Marx cuando expresa en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel que la religión es el opio del pueblo? No está diciendo únicamente que la religión es utilizada para adormecer y dominar a las masas populares. No es que no lo diga, pero no dice solo eso. A nosotros nos es muy fácil quedarnos solo con esa lectura. Porque cada vez que podemos encontrar esquemas clasificatorios simples, rápidos, que ordenan la realidad binariamente o sea, futbolísticamente, volveré sobre eso, nos quedamos más tranquilos. ¿Quién es el amigo? ¿Quién es el enemigo? Y cómo una explicación rápidamente te coloca en un lugar. Lamento decirles que si hay un término ambiguo es opio. Porque es obvio que el opio adormece y que el opio genera un entumecimiento me encantó, un entumecimiento mental como para ser uno apto. Un niño. ¿Quiere opio? No, quedate. Quedate, no te vayas, perdón. Vení, vení, vení. Un entumecimiento mental, o sea, no es solo eso. El opio tiene que gustar. Tiene que generar algún tipo de placer. No es que viene el poder y nos mete opio y todo el mundo queda tarado fumando opio porque te obligan a fumarlo. ¿Te obligan a fumarlo? ¿O hay algo en el opio que en definitiva en su consumo, en sus efectos, en esa realidad, en esa ensoñación que provoca que entonces genera un tipo de adhesión? Digo, algo tiene el fútbol que despierta una identificación primaria. No creo que sea tan fácil. Viene el poder, nos mete el fútbol y nos caga la vida y nos hace olvidar de los verdaderos problemas porque todos estamos pendientes de 11 tipos, de 22 tipos, patiendo una pelota. Ojalá el poder fuese tan simple. Ojalá el poder fuese tan simple. Me voy a olvidar. Bueno, tengo mañana a las 9 de la mañana, terapia. Me voy a acordar. La pongo acá. Ojalá el fútbol fuese tan simple. Ojalá el poder fuese tan simple. ¿No saben lo fácil que sería una revolución si el poder fuese tan simple? Evidentemente hay otras cosas puestas en juego que es lo que trataremos hoy de analizar. ¿Qué despierta en nosotros el fútbol? ¿Por qué genera tanta pasión? Yo quiero, en ese sentido... Perdón. ¿Por qué genera tanta pasión? Y ¿por qué sí? Después sí. Esa pasión es absolutamente industrializada, usufructuada y serializada por el poder. Por distintas formas de ejercicio de poder que encuentran en algo que nos identifica un formato de normalización. Eso no me cabe duda. Hoy podemos hablar de una ontología futbolera. O sea, hoy podemos visualizar en el guión, en el formato futbolístico, mucho más que un encuentro de fútbol. Podemos ver cómo se está futbolizando muchas esferas de la existencia. Cómo futbolizamos no sólo nuestra relación amigo-enemigo, de la que hablaremos en un rato, en relación al otro. Cómo se futbolizó un debate sobre el aborto en algún punto. De nuevo, ¿qué perdemos con eso? Frente a la futbolización, amigo-enemigo, triunfo-derrota, que se pierde cuando todo se futboliza. Pero me preocupa también otro tipo de futbolización que va inundando otras esferas. La futbolización sexual, por ejemplo. Metí cuatro goles. ¿Qué serán cuatro goles? Pero de repente hay todo un esquema de normalización de la sexualidad que encuentra, también en la metáfora futbolística, mucha de su realización. Y al revés. Le metimos tres goles. Tremendo lo grubo. Meter. ¿A dónde le metes? ¿Qué es meter un gol? Sino invadir la intimidad más propia del otro. De un otro que se resiste permanentemente a que lo penetres. ¿No hay algo de la penetración en el hecho de meter el gol? ¿No hay una narrativa proto-violatoria en el hecho de poder alcanzar la zona de intimidad que el otro no quiere entregar? E incluso en la metafórica de la hinchada es ¡Eh! Los recogimos. Nadie cuestiona el ¡Eh! Los recogimos. Recoger parece, ¿no? Nadie lo cuestiona cuando habla de fútbol. Y todos lo cuestionamos cuando hablamos de sexo. ¡Eh! Me la recogí. ¡Horror! ¿A quién? ¡A ella! Ahora, ¡Eh! Los recogimos. ¿A quién? ¿Al equipo contrario? Celebración multitudinaria. Cántico preferido. Ni hablar toda esa metafórica violatoria cuando uno puede analizar en definitiva qué está buscando en el partido. Qué está buscando que suceda. Porque está claro y eso lo vamos a trabajar mucho hoy que en el fútbol hay una fuerte presencia militar. Hay una... De nuevo, es un relato que se asocia mucho, creo yo, con la lógica de la guerra. Y si me permiten voy a decir hasta la huarangada de que el fútbol es la continuidad de la guerra por otros medios. parafraseando ese debate entre Foucault y Klausewitz acerca de la política es la guerra por otros medios o la guerra es la política por otros medios. Yo creo que el fútbol es la guerra por otros medios. Pero además de la metáfora militar hay una fuerte metáfora sexual de un determinado tipo de lectura de la sexualidad que tiene que ver con la invasión al otro. El arco está atrás. El gol tiene además... El arco está atrás me mata. Pero está atrás. Y el gol aparte tiene algo de orgásmico el gol. Es un orgasmo el gol. Es un orgasmo donde el otro no participa. ¿Qué orgasmo raro? Esperen que se me va a caer esto pero ya la veo. Ahí está. Perdón. Es un orgasmo donde el otro no participa. Un orgasmo digamos en el cual hay una utilización del otro para nuestro propio placer. se supone que disfrutamos en el violentamiento del otro. Qué lindo cuando uno escucha en la tele vamos a disfrutar el partido. ¿Qué vamos a disfrutar? Una violación. Pero bueno también es cierto ahora vuelvo con esas metáforas también es cierto que digamos también es cierto que hay una idea del fútbol como disfrute que me parece que está un poco en la clave de lo que queremos decir y de este análisis divergente del fútbol desde la filosofía. Se disfruta el fútbol. Se lo disfruta como se disfruta una cena se lo disfruta como se disfruta una obra de teatro. Voy al cine a disfrutar de una película. ¿Qué es disfrutar una película? ¿Qué película uno disfruta? Yo todas las películas que vi últimamente ahora me estoy clavando la serie esta de La Criada de Handmade Tales digo no hay capítulo donde no termine llorando o sea ¿qué es el disfrute? ¿de qué estamos hablando? ¿el disfrute de qué? porque se le agrega algo más en el fútbol o sea yo no hay partido de acá está la clave yo no hay partido que haya ido a presenciar o haya visto por la tele de mi equipo que haya disfrutado no tiene sentido yo no voy a la cancha a disfrutar si quiero disfrutar hago otras cosas que no me implican zonas de riesgo que no me implican un disfrutar unilineal unívoco propio o sea no es disfrutar y tiro una más demagógica no voy a disfrutar con el sufrimiento del otro tampoco no me pasa por ahí el disfrute aunque quiero ganar pero se me juega otra cosa no sé si es el disfrute más allá de que hay equipos de los que sos hincha donde podés tener más resto que otros justo a mí me tocó un equipo hermoso que siempre estás en la cornisa o sea ganás uno a cero y están los once colgados el travesaño para que no te empaten ¿qué disfrutas? ¿un rechazo? o sea yo agarro el reloj y lo único que le pido a Dios que en ese momento creo es que termine el partido ya o sea me acuerdo que en algún momento en alguna entrevista con relación a esto algún periodista me dijo bueno pero entonces no tiene sentido tu vínculo con el fútbol porque para vos lo ideal es que empiece el partido y que ya esté predestinado y predeterminado el resultado de antemano o sea ¿para qué querés que se juegue el partido si vos lo único que querés es ganar? y me quedé ¿no? dije bueno compro me encanta empieza el partido ganaron listo porque uno sabe todo lo que va a sufrir después no es como una metáfora de la vida yo qué sé si a mí me hubieran dicho antes de nacer qué onda yo posta lo pensé mucho esto estoy a punto de cumplir 50 años y muy deprimido igual pero yo hubiera dicho no gracias pero te hubieras perdido todo sí yo qué sé en el debe en el balance hubiera dicho no gracias dame otra oportunidad no sé dentro de 50.000 años cuando la gente no muera o cuando la riqueza esté mejor distribuida no eso es más probable que se termine la muerte a que se termine la pobreza pero no les quepa duda porque la muerte se va a terminar lo que pasa es que la van a poder consumir solo el 5% de la población mundial el resto va a cagar muriéndose que aparte se pueden generar se pueden establecer ahí una serie de explotaciones novedosas fascinantes ¿no? qué horror vieron esa película en la que se vende el tiempo ¿cómo se llama? bueno eso este que tenés el tiempo tenés como el reloj y vas viviendo en la medida que intercambias y obviamente digamos la desigualdad social está más que presente ahí bueno en el fútbol hay mucha desigualdad social lo vamos a ver en un rato quiero decir algunas cosas masas introductorias quiero por eso dije un montón de cosas ya pero lo primero lo primero las bolas no lo primero lo que quiero agregar es esto quiero salir de una lectura inocente del fútbol creo que ahí anida mucho de los problemas que hoy necesitamos trabajar o sea salir de una lectura ingenua del fútbol porque creo que así como trabajamos mucho en este curso que el poder más eficiente es el que no se ve creo que el fútbol hace todo lo posible para presentarse a sí mismo como un juego o un entretenimiento ingenuo y vuelvo al tema del disfrute cuando vemos que empieza el partido y escuchamos vamos a disfrutar del partido yo creo que hay toda una invocación por parte del mundo del fútbol a presentarse a sí mismo en esa ingenuidad que eso es algo propio de los dispositivos de poder que siempre se maquillan y se muestran a sí mismos como inofensivos entonces yo quiero separar una pavada todo el mundo me parece que va a estar de acuerdo una cosa es ver fútbol en relación al equipo del que uno es hincha y otra cosa es ver fútbol o sea yo cuando veo los cuartos de final de la Copa África y ves Nigeria versus Egipto es difícil que implique un involucramiento una identificación más allá del buen pasar de ese ahí sí entretenimiento que es ver un partido de fútbol pero ¿saben qué? no sé si les pasa a ustedes o sea automáticamente tomás partido por alguno entonces ya no es ay a ver quién hace las más lindas jugadas ¿no? digo no sé ustedes o sea acá me sale el bilardismo paren que lo saco bueno se me escapa una o sea nadie va a la cancha a ver jugadores tirar caños o hacer jueguitos para eso no sé yo iría a Luna Park e iría a ver malabares futbolísticos está buenísimo garpas una entrada y ves cuánto jueguito puede hacer un jugador cuánto caños puede hacer otro jugador qué jugadas bellas pueden hacer está divino nadie va a ver a su equipo y cedo en esta únicamente en función de eso si el fútbol fuese ese lirismo que únicamente implicase un buen pasar y un entretenimiento gracioso estético si quieren pero ingenuo yo estoy convencido que no venderían una entrada el éxito comercial del fútbol es que nos implica identitariamente si fuese una cosa tan distante fíjense en el básquet los que son más grandes se deben acordar de los Harlem Glover Trotters ¿se acuerdan? fascinante lo que hacían malabares igual en el básquet hay una menor implicación obviamente en relación a lo que estamos intentando ahora pergeniar pero estaba buenísimo porque veías unas destrezas acrobáticas del carajo ahora el fútbol nos seduce tanto con eso de última y en contra de mi ideología futbolística de última ver un equipo que hace múltiples destrezas acrobáticas y gracias a eso gana uno dice bien me encanta ver a mi equipo ganar jugando bien esa te la doy ahora el malabar no digo que no exista y que no genere algún tipo de deseo pero digo no explica el fútbol no explica lo que hoy sucede no explica que se pare el mundo por el fútbol no explica que uno sea más hincha de su equipo de fútbol que de un montón de otras situaciones implicatorias en términos de identidad hay algo mucho más de raíz que nos toca y que nos toca mal porque genera un concepto que ustedes conocen y que contra el que buscamos permanentemente tener una mirada distante que es el fanatismo en todo caso lo que se puede ahí pensar como problemático es la intromisión en el fútbol de los nacionalismos ah bueno no está bien pero otra cosa se juega cuando el equipo que juega es la selección y entonces ahí hay una identificación nacional hay una identificación nacional realmente creemos que la patria pasa por digamos hinchar por el equipo de fútbol que porta la representación de un país en una institución que no tiene nada que ver en principio con el ordenamiento social que es un equipo de fútbol o sea esos jugadores de fútbol en qué sentido representan a nuestro país fueron elegidos democráticamente hay una representación de derechos hay una representación política yo no los voté a Messi lo hubiera votado nadie más ¿no? no todo lo que diga hoy es una barbaridad porque mañana empieza el mundial en un mes salimos campeones y me meto todo esto en el orto pero no importa por salir campeón me meto todo en el orto imagínense si eligiésemos a los jugadores votando desastre ¿no? pero se jugarían otras cosas yo no puedo creer que un equipo juegue sin números cincos entonces obviamente hubiera elegido otro equipo imagínense una elección ustedes dicen diríamos un quilombo todo bien pero ahí cambio el eje ahí estaríamos hablando de representación o sea ¿cuál es la representación en ese sentido? discutamos el concepto de representación uno de los conceptos hoy más en crisis en términos políticos ¡ay! no politices el fútbol voy a politizar el fútbol toda la clase no hay acontecimiento político más impactante y constitutivo de la subjetividad de nuestro tiempo que el fútbol si no no lo estaríamos analizando los mismos que dicen no politices el fútbol son los que dicen no politices la familia o no politices el amor o no politices el aula ¿cómo no vas a politizar? ya está politizado lo que hay que deconstruir es eso que se genera en el fútbol que es mostrarse a sí mismo como no acá no hay poder esto es un juego vengan a pasarla bien yo juro que no me acuerdo el último partido de fútbol en el que la pasé bien ni que vi ni que jugué creo que hubo un partido entre los espermatozoides del testículo izquierdo de mi viejo y que empataron fue el último partido que no padecí porque todavía no era estoy metiendo la pata justo en el medio del debate del aborto ¿no? uy ya estaba ya estabas no porque fue previo fue previo a la consumación yo ya estaba yo ya estaba previo a la consumación dejé de ser cuando mis viejos garcharon ahí dejé de ser es al revés bueno acá noté esto hay digo en este pensar en este pensar al fútbol desde la normalización déjenme traer a una dos cuestiones primero una socióloga de los 90 siempre me acuerdo de ese texto y no puedo no hablar de fútbol sin referirme a ella que es Naomi Klein Naomi Klein que en los 90 creo que fue en los 90 escribió así en los 90 escribió un libro que se llamaba No Logo un libro donde hace todo un análisis de lo que van a ser los próximos 20 años o sea hasta hoy en el modo en que la transnacionalización empresarial modifica las formas de organización del mundo del capital y entre otras cosas aparecen esos conceptos que van a inundar después el management empresarial pero también la crítica sociológica al mundo empresarial que es esta idea de que cada vez menos las grandes empresas digamos piensan la producción en términos de productos y cada vez más en términos de marcas o sea se invierte más en la producción de marcas que en la clásica y fordista producción tradicional en serie de productos masivos esta idea de producir marcas está acompañada en este texto de Klein un texto que fue furor en su momento después todo el mundo decía ya no explica el mundo de hoy que para mí hay que volver a leer ahora porque es sobre todo en sus formatos de análisis es muy iluminador de lo que sucede hoy para mí en este ámbito que es que lo que Klein empieza a trabajar ahí es la idea de cómo las empresas producen experiencias o sea no es tanto piensen el ejemplo que quieran McDonald's es el más fácil voy a tomar Starbucks que acabo de estar en en Montevideo donde hace muy poco acaban de abrir un un Starbucks y la gente hacía cola ¿no? para ir al Starbucks como digamos la la presencia de algo nuevo ¿qué vas a tomar a Starbucks? café la típica toma un café en tu casa pero el de Starbucks es diferente Starbucks vende su café compralo y tomalo en tu casa es que voy a estar a Starbucks voy a vivir una experiencia voy a vivir una experiencia del mismo modo que es el típico lo que me pasaba a mí a mi hermano mi hermanito de chicos ¿sí? que íbamos a la cancha ahora voy a contar esto y este en la cancha había cancha de Atlanta nosotros éramos hinchas de Atlanta de chicos yo quiero confesar que soy un converso futbolístico era hincha de un cuadro y me cambié algo que no sé por qué se instaló como una imposibilidad tipo esta cosa de podés cambiar de religión podés cambiar de sexo podés cambiar de pareja pero no podés cambiar de cuadro de fútbol podés acá estoy no soy un tipo raro bueno podés lo dijo Franchella en una película creo que es un libro de Eduardo Sacheri digamos y está buenísimo el esquema porque ese es lo que traduce sintetiza Sacheri en esa novela la película me recuerdan el nombre El secreto de tus ojos se me fue la palabra secreto no la he encontrado era algo muy arraigado en la cultura popular que es que uno nace ahora vamos a hablar de eso uno nace hincha de un equipo y yo soy de ese equipo como dice la canción desde que estaba en la cuna ahora nosotros venimos trabajando desde el año pasado la idea de que no existe nada natural y de que estamos investidos en codificaciones culturales desde el momento del nacimiento hasta el género sexual es un investimiento y una adscripción que te generan entonces es discutible esta idea de que uno nace de un equipo evidentemente nadie nace de nada nace en una familia en un entorno que te pintan la cara de un color hacen circular de tal modo el mito originario de que uno desde la cuna es hincha de un club y anda a salirte de eso entonces se lo vive como una traición ¿no? digamos y como de las peores traiciones pero para vivir el cambio de equipo como una traición a mí los hinchas de Atlanta básicamente me odian y es increíble porque para mí es o sea para los que además vamos a ver la clase que viene cuestionamos la idea tradicional de monogamia conceptualmente hablando tenemos la posibilidad también de cuestionar que uno tiene que ser hincha de un único equipo ¿por qué no puedo ser hincha de seis equipos? si puedo enamorarme de seis personas o el tema es que no puedo enamorarme de seis personas y me condicionan a tener que enamorarme de una y para toda la vida tremendo es como creer que la vocación es una naciste para hacer filosofía no dame la posibilidad de volver a nacer y te juro que quiero ser lateral izquierdo dicen que es el para el que no sabe dicen que es el peor puesto reparten las camisetas falta un tres el peor va ahí yo jugué en un equipo y me pusieron de tres me quedó entonces ¿qué dice Klein? Klein dice Klein analiza un fenómeno del básquet norteamericano que fue Michael Jordan en ese libro y analiza la carrera de Jordan y dice algo muy hegeliano cuando Hegel decía no importan las personas importan los procesos históricos o sea si Napoleón no hubiese sido hubiese habido otro que hubiera hecho lo que hizo Napoleón uno dice está bien y Maradona porque lo que dice ahí Naomi Klein es nuestro sistema de producción de experiencias hoy necesita héroes futbolísticos idolatrías futbolísticas como una manera básicamente de resultar una intermediación para la venta de sus productos necesitamos un héroe futbolístico o un héroe basquetbolístico que use zapatillas necesitamos un Messi o un Cristiano Ronaldo o el que fuese el jugador número uno porque además hay todo un sistema ¿no? ontomonoteísta diría Nietzsche que exige no solo que un equipo salga campeón sino el mejor jugador del partido del equipo porque la idolatría increíblemente en un deporte colectivo es visualizada en términos individuales no se entiende no se entiende no hay juego más colectivo que el fútbol donde ese tres pedorro es clave porque si ganaste el partido dos a uno es porque ese lateral al izquierdo logró que el número siete del equipo contrario no meta el gol que hubiese torcido el resultado del partido como ese famoso partido de la selección que gritamos todos más el quite de Mascherano ¿contra quién fue? Bélgica ¿no? Holanda terminó siendo más orgásmico el quite ¿no? en estudiantes solemos aplaudir quites mi hermano dice que disfruta mucho más los quites de Braña que es un jugador que básicamente destruye tobillos pero con elegancia que los goles ¿no? pero fíjense digamos que lo colectivo en ese caso parecería estar digamos en un segundo lugar con respecto al individual ¿por qué? ¿qué dice Naomi Klein? porque necesitamos héroes el mundo empresarial hoy necesita héroes que exceden la venta de Nike porque ese tipo de heroísmos espectacularizados después circulan por todos lados y lo segundo que quiero decir es toda esta industrialización y comercialización y espectacularización del fútbol viene con un problema filosófico adicional que es que la mayoría de nosotros solemos decir ok esto ¿no? hay que recuperar la vocación originaria del fútbol y entonces escuchás frases tradicionalistas y conservadoras me fui a la mierda ahí pero que dicen lo siguiente dicen lo siguiente hay que volver al potrero rescatando la honestidad del potrero honestidad del potrero como si en el potrero no te matases como si el potrero fuese una especie como de lugar hidalgo pero voy a ir a algo peor hay que recuperar lo amateur del fútbol amateur que viene de amor ¿no? el fútbol amateur el famoso tercer tiempo del rugby una reivindicación del rugby increíble en ese tercer tiempo te mataste todo un partido por lo menos el rugby es como mucho más frontal en la violencia con el otro ¿viste? es como decía Marx la diferencia entre los esclavos y los obreros ¿sí? el obrero pobre está más explotado porque se cree libre ¿no? en este caso y la esclavito es como más honesta más frontal acá de última en el fútbol vos creés que hay pactos de caballerosidad y no sé qué y lo estás tratando de estás queriendo volvamos a la metáfora inicial ganar en una competencia entonces ¿qué se supone que es esa reivindicación de lo amateur? ¿jugar para qué? ¿para qué se juega en el fútbol amateur? para ganar y entonces ¿cuál es esa diferencia? no que bueno no está toda la parafernalia mercantilista que ha hecho del fútbol un negocio bien yo tengo una hipótesis filosófica o sea incomprobable filosófica significa incomprobable es una hipótesis de lectura literaria les diría básicamente que es esta yo creo que el potrero no existe y que nunca existió el potrerismo es es un mito originario que desde el fútbol industrializado se ha generado para que el fútbol pueda expiar exculparse de su mercantilidad digamos o sea inventamos ¿no? como se inventan las naciones mitos fundantes nos inventamos que el actual estado del fútbol es una copia de un momento paradisíaco donde la gente jugaba el fútbol en el potrero sin ningún tipo de implicancia violenta con códigos y no sé amor por el juego y entonces vos de esa manera estás todo el tiempo desde esa perspectiva ¿no? desde ese mito originario mostrando que hay un fútbol distinto posible al que volver que es ese la gran digamos es la gran estrategia que se realiza muchas veces para poder de algún modo uno no hacerse cargo de lo que de las implicaciones que lo que sea tiene en el momento presente o sea un pasado mejor ¿no? un original mejor de algún modo mantiene viva la esperanza de que uno puede modificar algo pero es como digamos como un mito ¿no? que lo que hace de algún modo es es calmar una sensación que es la de hacerse cargo lo que a uno le pasa en el marco de el enfrentamiento deportivo que es el fútbol yo tengo tres imágenes que quiero compartir con ustedes que me van a dar como algunas líneas para lo que sigue voy a tratar de corporizar mucho de lo que acabo de intentar analizar en tres experiencias hablando de experiencias la primera es del año esperen que saqué la cuenta 1974 75 yo tenía 7 años y había hecho mi primer grado en una escuela y los divinos de mis padres me cambiaron de escuela en segundo grado y entonces entré a un lugar digamos refractario en el que yo era el nuevo todos me dejaban de lado y habían tres chicos que eran como los líderes 7 años los lidercitos y todos los recreos jugaban al fútbol y yo era muy flacucho escuálido y estos eran grandotes y como que me pasaban al lado y ni me miraban y yo quería pertenecer pero era imposible porque me dejaban afuera por nuevo y en los recreos cuando jugaban al fútbol no me invitaban alguna maestra me hizo participar de un partido y entre los nervios y no sé qué patadura peor todavía era como que me miraban diciendo y además es malísimo jugando al fútbol qué importancia que tiene hasta que me acuerdo puntual me acuerdo el patio todo 7 años hasta que hubo una hora libre seguro un paro docente y entonces fuimos todos al patio a jugar al fútbol y mientras estábamos jugando había como un profesor de gimnasia entonces ahora me lo acuerdo pero mientras estábamos jugando el equipo en el que yo jugaba no tenía arquero y entonces recuerdo el momento fatal en que el profesor dice Darío al arco o sea no puedes ser flaco e ir al arco ya es como o sea te lleva puesta la pelota lo peor que le puede pasar a un arquero es que le metan un gol con pelota y cuerpo tipo tiran y entras vos y la pelota yo temía todo el tiempo eso aparte no sabía jugar al fútbol pero todo el mundo pero el fútbol tenía una digamos una función comunitaria yo sabía yo sabía que para que estos amigos me dieran bola después en séptimo grado bueno no importa en el viaje que regresaba me acuerdo para que estos amigos me dieran bola y yo tenía que estar ahí y estaba ahí en contra de mi deseo y arquero y entonces saca el arquero del equipo contrario para arriba una pelota medio de goma esas marrones se acuerdan con rayas la pelota viene así viene así yo estoy ahí y viene la pelota y hago así y la atrapo después me enteré que eso es eso se llama embolsar la embolsé y la atrapé no saben la felicidad de ese momento la atrapé no se me cayó la agarré era como que ni la miraba la pelota se abrí los brazos me puse en el lugar indicado y tuve el pedo de que no se me cayó y la atrapé me acuerdo los tres sátrapas estos que se me acercaron así uno me hace y yo es como que soy arquero fui arquero nunca más atrapé nunca más embolsé nada pero lo que me pasó fue que terminó ese partido y fui amigo obviamente me aceptaron obviamente a partir de ese momento pasé a ser uno más pasaban las semanas y se acordaban de ese partido y Darío empecé a ser Darío ya no el nuevo este ¿por qué? porque bueno el fútbol genera este tipo de identificación ¿no? entonces esta identificación hace que participar de la comunidad de los que saben jugar te da digamos una posibilidad de de inclusión fundamental veamos exactamente lo contrario teníamos un compañero que venía desde primer grado que vamos a llamar a partir de este momento el otro al que no le gustaba jugar al fútbol ese compañero que no era flaco que tampoco era gordo digo no era escuálido flaco es escuálido yo tengo la sensación de que cuando era chico era como que me tocaban y me rompían dos y veo las fotos y es así pero digamos teníamos un compañero compañerito después lo perdí se fue a un cuarto grado que era el otro ¿qué es el otro? ¿quién es el otro? tantas veces trabajamos en este seminario ¿no? ¿quién es el otro? ¿quién es el otro para un hincha de Boca? y el hincha de River luego el resto de los equipos ¿no? porque no hay que olvidar que el enemigo en el fútbol no es solo tu clásico rival el enemigo en el fútbol miren que loco son todos porque es contra todos no pero Rosario Central es amigo de San Lorenzo sí hasta que juegan entre ellos tendrás enemistades mayores o menores que tienen más que ver con la iconografía histórica con algún partido pero es contra todos es selva loco o sea es contra todos no hay posibilidad de alianza que diferente serían ¿no? las alianzas si tuviesen si el fútbol no fuese todos contra todos ¿qué diferente sería la escritura de ese deporte y qué depararía también en su relación con las identificaciones? imagínate si un equipo que está cuarto en la tabla dice bueno yo soy amigo del primero así que les cedo todos mis puntos me encantaría me encantaría que el fútbol habilite eso ¿no? como que se habilita una vez por semana la posibilidad de entrega de puntos ¿por qué? por amor que en general va a ser por odio al otro ¿no? al segundo querés cagar al segundo entonces le das los puntos y empieza a darse toda una cuestión estratégico racional que va en paralelo del deporte que igual está presente ¿quién es el otro? bueno este compañerito tengo el nombre pero no lo voy a decir porque ¿por qué no? no porque lo conozcan porque si no después circula alguien lo y al pedo bueno no importa este compañerito no le gustaba el fútbol el otro para un hincha de Boca es primero el hincha de River después el resto de los equipos esas otredades del hincha de Boca son otredades limitadas porque el hincha de River para el hincha de Boca es un otro necesario y es un otro construido necesita el hincha de Central al hincha de Newells y viceversa como necesitamos todos los hinchas del club que sea al resto son otros que no son otros son hasta construcciones de otredades que cada equipo y cada identificación futbolística exige de esa otredad para autoafirmarse en lo suyo ¿quién es el otro? el otro es aquel al que el fútbol le chupa un huevo ella al que aquel o aquella a quien nada le repercuta en relación a eso y ni hablar si es en la primaria y si en todos los recreos juegas al fútbol y si lo que une es el fútbol y si yo tuve la suerte de pertenecer y tuve una primaria normal porque ese compañerito al que no le gustaba el fútbol ya a los siete años le dijeron puto como mínimo como si la identidad sexual estuviese directamente vinculada con el deseo deportivo porque era incomprensible que no le gustara el fútbol porque aparte no tenía de lo que hablar ¿de qué hablas? ¿no? es como no ver la tele ¿quién puede? vos todas che no te gusta el fútbol no ves la tele iba a decir una guarangada a la tercera pero me la hué eso sí pero si no sabés lo que iba a decir ¿usás whatsapp? la informática puede con todo ¿vieron? arrasa con todo entonces ahí hay una otredad ahí hay alguien que queda absolutamente afuera ¿no? este esquema también es un esquema que fue generando a partir del fútbol formas de inclusión y de exclusión el fútbol es un gran dispositivo de inclusión y exclusión que empieza en la niñez ¿no? y atraviesa toda una vida el segundo la segunda experiencia la segunda imagen que quiero traerles tiene que ver con los dos mundiales del 78 y del 82 yo recuerdo el mundial del 78 ustedes seguramente muchos también recuerdo estar en mi caso en la calle gritando por Argentina no fui a la cancha en ningún partido saben que fue un mundial que se jugó en el marco de la última dictadura militar la otra vez hablando con un amigo un filósofo Gustavo Varela Gustavo contaba que él fue a la final de Argentina Holanda y que antes de empezar el partido toda una tribuna él fue testigo empezó a cantar la marcha peronista y que a él le impactó fuertemente sobre todo porque hay toda una lectura de una relación digamos conflictiva entre el fútbol y la política y más en la época de la dictadura yo me acuerdo de estar en la calle gritando algo así como que se metan en el culo las banderas holandesas mayonesa mayonesa algo así ¿no? y había tremendo mayonesa mayonesa y había como una animadversión especial contra Holanda porque Holanda había sido uno de los países que había cuestionado la política de derechos humanos de la dictadura o sea la ausencia de política ¿no? el avasallamiento de los derechos humanos de la dictadura y entonces habían hasta amenazado no jugar el mundial y creo que hubieron un par de acciones más y entonces era como una cosa de que los holandeses el mejor jugador de Holanda no vino tenés razón tenés razón y me quedé con esto mirá y hasta ¿qué hubiera pasado? esto es lo peor que se puede hacer en ciencias sociales lo que voy a hacer ahora que es un contrafáctico que no tiene ninguna lógica pero esto repito no es ciencia es filosofía ¿qué hubiera pasado si hubiéramos perdido esa final? yo creo que hubiese como acontecimiento político hubiese pasado cualquier cosa porque no sé pero está muy ligado y no no puedo no recordar algunos de los testimonios de los sobrevivientes de la ESMA que contaban escenas muy traumáticas obvio no solo de los torturadores gritando los goles que escuchaban me acuerdo el testimonio de una mujer que contaba que mientras la picaneaban Argentina había hecho un gol y ella tiene como la homologación o la asociación del gol con el dolor de la picana y que siempre que escucha un gol 30 años después le reverbera obviamente ese dolor o esa esa mueca diríamos ese gesto de dolor espectral todavía presente y me acuerdo esa misma mujer un testimonio que da de un alguien que no sabe quién es también un preso que festejaba los goles ¿no? con los militares o sea también alguien en ese caso apresado secuestrado probablemente asesinado pero que en el contexto del mundial tuvo como como que les dieron la posibilidad de ver el partido y terminó abrazado con sus captores este gritando los goles ¿no? también veamos nada todo lo que lo que resquebraja en términos de ordenamientos y y de y de confusiones ¿no? el fútbol qué fuerte ¿no? la necesidad y en ese momento cero cero juzgamiento estoy haciendo cero juicio de valor digo te están haciendo mierda y de algún modo hasta te aferrás y le encontrás una salida a gritar un gol ¿no? ¿qué le habrá pasado? y estoy imaginándome el grito de alguien a partir del relato de un otro que ni sabemos digamos por eso de ese alguien nada pero me imagino la escena y como ese grito digamos que que se sublima en ese grito ¿no? y que no está uno consciente gol tipo me acaban de hacer mierda gol gol hubo jugadores de Holanda que decidieron no venir es cierto hay un caso muy famoso de un jugador que es discutible igual se discute pero hay un jugador argentino Carrascosa ¿se acuerdan? que decidió no no participar del equipo seleccionado y al día de hoy se debate yo no sé si hay alguna novedad al respecto porque lo que yo he leído es que él decidió obviamente no participar por una cuestión política después leí que dijeron que no fue muy importante las declaraciones hace muy poco del pato filiol que siempre tuvo una actitud así como de hay que separar fútbol y política creo que en el programa de Novaresio en algún programa hizo se puso a llorar se conmovió le pidió perdón a las madres y abuelas de Plaza de Mayo y dijo acá hubo un horror ¿no? del que yo fui parte ¿no? y sin entrar tampoco ¿no? en la acusación personal digo es evidente ahí en ese caso la relación entre fútbol y dictadura y política en el peor de los sentidos si quieren y en relación a eso les quiero contar algo que a mí me pasó en el 82 yo el año en ese año yo tenía 14 estaba en segundo año año que estudiante sale campeón nada porque ahí me empecé a mudar para estudiantes y tuve una experiencia que voy a contar ahora al final de estas tres en plena guerra de Malvinas yo me acuerdo el profesor de historia de ese colegio de mierda al que fui con ese profesor de mierda que tuve este me acuerdo el apellido puerta ¿cómo no voy a nombrar a un profesor de mierda de la dictadura? este y llegábamos todos con las Malvinas las Malvinas ¿no? estamos ganando estamos ganando ganando perdiendo estamos ganando y puerta nos decía no profesor de historia no no hablemos de lo importante el mundial de España entonces nos corría de eje el el diálogo sobre las Malvinas y nos ponía pasó al mismo tiempo no sé si se acuerdan nos ponía como más importante una clase de historia aparte ¿no? el mundial 82 que fue un fracaso fue un fracaso y que de algún modo también existió como digamos se utilizó mucho el mundial en esa conexión con con la guerra de hecho me acuerdo me queda esa sensación ¿sí? no sé si lo inventé o no esto tengo esto esto que voy a decir ahora tengo hasta la el recuerdo de un diálogo en el recreo con mis compañeros y alguien diciendo doble derrota loco perdimos el mundial y perdimos la guerra ¿no? homologando el exitismo derrotismo como si fuese o se tratase de lo mismo la última imagen es del año también 82 que es cuando tremenda cuando me cambié de club el comienzo de mi traición pero no puedo no contárselas por lo que todas estas experiencias después las digamos las enmarco en la segunda parte de la clase me pasó esto era hincha les conté de un club llamado Atlanta gran club gran club los bohemios gran gran nombre los bohemios ¿no? digo si uno pudiera elegir si uno en el fútbol pudiera elegir yo si de algo reivindico es eso este haber podido elegir tipo quiero ser de estudiante fue como una elección nadie elige su cuadro ¿no? hay algo ahí está bueno para mover me acuerdo que era hincha de Atlanta porque nacía cuatro cuadras de la cancha de Atlanta en Villa Crespo la identificación tiene que ver también con eso con lo local con la cercanía con lo propio las paredes pintadas la gente cantando cuatro cuadras barrio de Villa Crespo en capital hincha de Atlanta socio del club año 82 yo tenía 14 años mi hermano tenía 9 Maurito y Atlanta juega la final de la B contra Temperley partido esperado creo que hay un partido de ida y este era el partido de vuelta se juega en cancha de Huracán y el que ganaba subía la miren qué loco 14 yo 9 mi hermano vamos solos una hora de viaje a la cancha de Huracán a ver el partido o sea imagínense ustedes dejar a sus hijos de 14 y 9 años ir solos a la final de un partido de fútbol aparte uno dice bueno eran otras épocas 82 boludo o sea la dictadura pero lo increíble es que fue así tomamos el colectivo con mi hermano el 65 nos fuimos a la cancha no había celular no había una mierda mi vieja desesperada porque el partido tiene alarga y definición por penales con lo cual llegamos a la hora del orto desesperada en casa igual no hay que vino a buscarlo ni nada vamos vemos el partido me pasó esto les cuento por qué el relato no es por la conversión es por esto es porque termina el partido para los que saben algo de fútbol y son más de mi generación ese Atlanta el número 3 de Atlanta era el Quique Rabina que después jugó en Boca su mejor jugador su mejor jugador era Alfredito Graziani que después jugó en Boca era un equipazo Temperley del otro lado dirigido por Pachamé un técnico de la escuela de estudiantes tenía un arquero que era sordomudo que se llamaba Cassé y era como todo el mundo hablaba de ese arquero sordomudo y entonces jugamos el partido nada termina Atlanta a último momento metiendo un gol todos gritando a larga definición por penales y era como una guerra todos los de Temperley todos de Celeste en frente nosotros tiran todos los jugadores siguen empatados 10 a 10 habían expulsado a uno de cada uno otra la vuelta 11 a 11 12 a 12 era una cosa gol de Temperley 13 a 12 tira Rabina la ataja el arquero gana Temperley aparte de ese momento yo ahí me hubieran dicho mirá o sea avísame antes de empezar que íbamos a perder y me iba a mi casa boludo yo no o sea en eso no hay ningún disfrute del proceso de la derrota digamos pero me pasó esto termina el partido y era como que todos decíamos que partidazo y escuchábamos ahí por la radio esas radios ¿no? que los relatores decían el mejor partido del campeonato que disfrute no sé qué que disfrute y los jugadores de Temperley los hinchas de Temperley ¡ZUK! van a inundan invaden el campo de juego la vuelta olímpica con todos nosotros qué horror perder esa final viendo las de Temperley felices y en un acto de absoluta hidalguía y caballerosidad y de experiencia que habíamos vivido ahí ¿qué hicimos toda la hinchada de Atlanta? aplaudimos a los vencedores un gestazo ¿no? aplaudimos a los vencedores yo me acuerdo esa sensación de con mi hermano y viendo yo copiaba a los de la hinchada todo el mundo aplaudiendo me acuerdo dos señores grandes como diciendo bien, bien qué bueno se lo merecen qué partido y era como que descubrí la existencia de algo llamado la axiología o sea escala de valores hay valores hay que celebrar y respetar al que ganó porque si ganó por algo ganó y se lo merecen meritocracia futbolística afectiva aplauso no me olvido más gracias no yo ese aplauso ese aplauso yo me acuerdo hasta hacía como la impostura porque hasta tratás de creerte que los querés los odiaba pero no quería asumirlo entonces era el gesto con la cara como diciendo sí, sí, sí sí, sí qué bueno y ¿por qué cuento esto? porque entran la vuelta olímpica todos los hinchas de Temperley y en el momento que pasan al lado nuestro recibiendo nuestro aplauso ¿qué hacen? qué horror yo los miraba y decía te estamos aplaudiendo boludo y ellos se agarraban sus genitales diciendo ¡los cagamos! cero recepción de códigos ni de intercambio simbólico les chupaba un huevo y yo ahí pensé me acuerdo kantianamente pensé 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 yo no hubiera hecho eso yo creo que pensé o sea si hubiéramos ganado nosotros y los de Temperley aplaudían yo les hubiese devuelto el aplauso ¿no? era como esa sensación que tenía pero digamos ¿qué marca? ¿no? con el fútbol y con la adversidad con el adversario con cómo se va forjando identidad yo creo que el fútbol forja identidad obviamente una identidad que se fue perdiendo en otros aspectos o sea culturalmente vamos viendo el derrumbe de las identidades clásicas sobre todo esas identidades colectivas puestas primero en lo religioso después en lo nacional ahora el fútbol concita esa identificación y de algún modo resguarda algo del dispositivo idolátrico religioso y del sentimiento protopatriótico de las identidades nacionales es como que esas identidades clásicas se secularizan en el fútbol o sea están presentes en la identificación futbolística así como uno cree que la patria es lo propio o el creyente cree que Dios es todo y que se debe en sus acciones cotidianas el fútbol de algún modo marca sustancialmente o esencialmente lo que creemos que somos hay una identidad puesta en juego ahí si no hubiera identidad no generaría lo que genera sería una boludez más de la que uno sale y entra con absoluta tranquilidad pero no es así o sea uno no sale y entra del fútbol entonces esa identidad quiero traer para eso un autor que es Carl Schmitt un politólogo bastante polémico que en un texto llamado El concepto de lo político dice que básicamente la política es algunos lo conocerán básicamente puede reducirse la política a un conflicto amigo-enemigo lo que define la política es esa relación entre los propios y los extraños Carl Schmitt dice que en la política el enemigo es clave para la autoafirmación de nuestra propia identidad como si primero necesitáramos la existencia de ese otro para uno afirmarse en lo que es ¿tiene sentido ser de estudiantes si no existiese gimnasia? ¿tiene sentido o ¿cómo se reinventaría ese sentido? ¿elegirías otro otro rival? ¿necesitas la construcción de una rivalidad directa para autoafirmarse en lo que sos? Schmitt no habla de fútbol obvio habla de política en la política es más que evidente sobre todo en los últimos años o sea los últimos 70 años por lo menos desde el peronismo para acá como digamos esa relación amigo-enemigo es clave para entender la política ¿por qué? porque ¿qué dice Schmitt? ese enemigo tiene que ser enemigo público no estoy hablando de enemigos personales estoy hablando de enemigos públicos dice o sea todo el que sea no sé todo el que sea antiperonista va a construir ese enemigo público en la figura del peronista ahora después tenés amigos peronistas o novios peronistas o hijos peronistas ahora tu enemigo público es el peronismo no los peronistas lineales directos íntimos vos necesitás que haya diría hasta simbólicamente ese otro el gorila el peroncho el trosco bueno con el trosco es un clásico ¿no? todos necesitamos siempre que haya un trosco como para uno autoafirmarse en su lugar ¿no? entonces no importa quién es es una pelea yo me acuerdo un me acuerdo no tengo un amigo que es todo es contra los troscos y vos le decís pero ¿de quién estás hablando? no importa es como siempre hay alguien que va a tener una postura trosca es contra eso pero a él lo confirma en su lugar como más pragmático ¿no? en su lugar más realista ¿no? es en realidad su propia pelea contra el idealismo que él no puede detentar entonces asocia lo trosco una postura de rebeldía permanente ligada al idealismo y entonces gracias a eso limpia sus culpas en el fútbol hay algo de eso ¿no? esa enemistad es como muy necesaria pero tiene que ver con algo más bien simbólico ¿qué se juega antropológicamente en el fútbol para mí? se juega lo siguiente yo creo que todo lo que hablamos tiene que ver con la antropología tiene que ver con la construcción de identidad ¿por qué un juego puede expresar una cuestión identitaria? es interesante pensar ¿qué es el fútbol? si lo pensamos fenomenológicamente ¿ahí me dicen la hora? y media ¿qué es? fenomenal agarro yo así no los molesto queda media hora de partido ahí tengo un cuento de Borges que les quiero leer impresionante sobre el fútbol pero lo dejo para el final Borges y el fútbol Borges que se entrevista con Menotti ¿conocen la anécdota? lo ve a Menotti en el mundial creo que fue no sé si antes o después del mundial 78 pero para esa época y entonces se le acerca a Menotti Borges que detestaba el fútbol o sea no entendía cómo a la gente le podía agradar un acontecimiento que él decía salvaje ¿no? entonces le dice a Menotti usted debe ser alguien importante dice ¿por qué? porque mi empleada doméstica me pidió que le pida un autógrafo llega bien hondo ¿no? le decía a Borges este ay me perdí me quedé con ah esto fenomenológicamente ¿qué significa fenomenológicamente? hagamos este trabajo juntos juntos ehm vieron Marciano no entiende un pomo de nada de lo que hay en la realidad humana cae como a Raival ¿vieron la película? llega el otro y ve fútbol y ve que está todo el mundo ¡eh! ¿qué ve? cuando ustedes escuchan la palabra fenomenológicamente es eso fenomenológicamente digamos hacer un abordaje fenomenológico es ir a la cosa dirían los fenomenólogos en carne y hueso o sea desprovista de marco teórico pongamos entre paréntesis todo lo que le agregamos de sentido a lo que decimos sobre el fútbol o sobre el amor o sobre lo que sea vamos al hecho en sí mismo ¿qué vemos? ¿qué visualizamos? yo anoté visualizamos visualizamos básicamente esto 22 tipos en un o sea haciendo gala de destreza física recordemos que el fútbol es un hecho corporal y físico es destreza que es tener habilidad en el manejo de la pelota y es un deporte de choque digo uno de los grandes problemas del fútbol es que hay contacto físico con el otro estaría buenísimo uno dice que no haya porque entonces este si no hubiese contacto físico con el otro muchas de las ambigüedades en los fallos arbitrales estarían como desaparecerían voy de nuevo a la pregunta del inicio ¿alguien iría a ver un partido si no hay contacto físico? lo que crees es ¡pum! o ver como ¡pah! como le gana no digo ¡pum! tipo codazo con mala intención digo hay algo de ese contacto físico y lo tengo que decir ¿no? que erotiza están ahí tocándose viendo quién la tiene más larga la pierna el cuerpo ¿no? quién logra aparte es como es como un hecho hasta de la hombría falogocéntrica del fútbol ganarle al otro en en el aspecto físico ¿no? saben los que conocen más o menos las reglas del fútbol que hay un contacto físico permitido en el fútbol lo que se llama poner el cuerpo o sea cuando uno ve una falta me encanta el concepto de falta igual ahora lo vemos en el fútbol una falta al reglamento que es le pateaste la cabeza al otro básicamente digamos que es muy loco digo si el fútbol básicamente es violarlo al otro ¿por qué está mal patearle la cabeza? ahora lo vemos lo vamos a resolver este ahora lo loco digo es que hay un contacto físico permitido y otro que está penalizado la diferencia es la línea es absolutamente delgada absolutamente delgada porque porque vos digamos lo que se considera un faul tiene que ver con que tu fuerza física se pasó del límite de lo permitido ¿quién mierda mide el límite de lo establecido en el contacto físico con el otro? el árbitro que es el leviatán o sea es el decisor que aparte tiene la soberanía plena va y dice usted tuvo la intención de pegarle al otro pero ni Dios sabe lo que yo en mi voluntad interior quiero hacer con el otro yo hasta le miento a mi propia conciencia ¿por qué vos vas a saber cuál fue mi intención? es increíble cuando vieron cuando un árbitro falla dice no cobré la intención resolvió los problemas éticos de la historia occidente porque si algo nosotros no podemos medir es la intención de nada tremendo acá en bueno esta ciudad ha padecido un gran problema uno de los clubes más importantes de los dos clubes geniales que tiene esta ciudad ha padecido una situación que fue el robo de un partido contra Boca donde yo me acuerdo que después de ese partido a los días le hacen un reportaje al árbitro y le dicen pero digamos estamos metro cobró un penal inexistente usted mintió usted hizo algo que a las claras no estaba era obvio que no era así no usted mintió usted hizo algo incorrecto entonces me acuerdo que el árbitro dice no lo vi lo vi adentro y el periodista le contra refuta y le dice mire no le creo no le creo porque no puede ser estaba ahí estaba al lado como no lo va a ver y entonces uno se queda con la pregunta digamos y el árbitro dice no lo vi no me importa que no me creo yo no miento anda a saber o sea miente o no miente no tenemos idea no tenemos idea es increíble porque es injuzgable digo esto está bueno para los árbitros que es es injuzgable la intención o sea no sabés si mintió o no digo para que después los árbitros no juzguen intención porque cuando les tocó a ellos no lo pueden resolver pero es un tema en lugar del árbitro ¿por qué? sigo son 22 tipos divididos en 12 equipos ¿qué ve un marciano? son 11 contra 11 que están buscando depositar una pelota que nadie entiende por qué no la agarran con la mano porque lo que ves es jugando con unas reglas absolutamente insólitas pero que sucede esto y bueno hay que ¿no? penetrar al contrario básicamente eso es el fútbol penetración ahora ¿eh? romperle el culo pero lo fui lo fui diciendo con eufemismos hablé de la intimidad que está atrás obvio 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 este que además ¿no? gracias pero además romperle el culo al otro me iba a decir eso gracias seguí seguí vos igual bien que usaste goce y no placer claro claro la esa ya es más ya es una vuelta hablás de mi compañerito que dejaron afuera sí bueno pero le decían que era puto claro pero él no pudo conectar con con otra dimensión del goce sino que se tuvo que ir de la escuela ¿no? porque ahí yo creo que hoy en el medio de la bendita marea y revuelta feminista estamos también deconstruyendo esos lugares comunes que afectan a la construcción de la identidad desde la infancia más prematura ¿no? y entonces como que digamos que hoy el lugar que tiene el fútbol es sigue siendo hegemónico sin embargo está mucho digamos más trabajado todo lo que implica el fútbol en términos falogocéntricos ni hablar el lugar de la mujer en el fútbol que es un lugar históricamente conflictivo ¿no? porque cuando hablábamos de la mujer en el fútbol yo tengo un montón de amigas periodistas que hacen periodismo deportivo que te van contando la historia de su padecimiento porque a la mujer en el fútbol se la acepta siempre en la medida en que no se note que es mujer ¿no? o sea ¿querés hacer periodismo deportivo? hablo del periodismo después está lo mismo con ser jugadora ¿no? o sea cuanto más te asimilás al modelo del varón porque el fútbol es un juego de varones entre comillas y entonces cuanto más acá en la Argentina aparte ¿cierto? cuanto más te homologás al modelo de varón entonces más derecho tenés a participar y si lo que querés defender esto sería en un extremo en el otro extremo si lo que querés defender la singularidad si lo que querés defender es tu singularidad femenina ¿está todo bien? ¿de qué vas a hablar? ¿del corte de pelo? ¿no? ¿de mercado? ¿de las novias de Centurión? o sea lo que te queda desde tu lugar femenino es nada que tenga que ver directamente con lo deportivo y todo lo que tenga que ver con lo que previamente considerás y adscribís que es digamos lo propio de la mujer y en realidad lo interesante la presencia femenina en el fútbol lo que genera por lo menos a los que nos guste este tipo de filosofía es una diferencia la singularidad femenina pasa por no homologarse a lo que es el modelo del macho en el fútbol pero al mismo tiempo salir del estereotipo en el cual se busca escribir los temas que le interesarían a la mujer en relación al fútbol el corte de pelo o toda la huevada esa ahora cuál es la singularidad femenina en su lectura de lo futbolístico esto se está construyendo ahora y es fascinante entonces así como a uno le gusta va a llegar un momento yo creo que estamos cerca así como uno dice mira a mí me gusta más escuchar a este relator que a este por qué por su estilo por lo que trae porque lo asocia con cosas no sé digo a mí me encanta escuchar a Víctor Hugo Morales cuando relata fútbol por cómo asocia por el tipo de relato que genera y porque ves toda una subjetividad del chabón puesta en ese relato entonces lo mismo nos pasa con la lectura que puede hacer la mujer desde su singularidad que te trae algo que vos digas me encanta esta lectura porque visualiza algo desde una diferencia que otros no ahora evidentemente el marciano no ve mujeres ve el fútbol como un fenómeno de varones ve a estos tipos este nada este pateando además que ve el marciano pateando un pedazo de piel de una vaca muerta un pedazo de piel una pelota digo en el fondo ahí se está pateando nada vaca comemos vaca pateamos vaca tomamos vaca vida ¿sí? vida este sobre todo para los que defienden los pro vida que defienden la vida comiendo bifes de chorizo ¿no? o pateando pelota ¿qué vida? depende ¿no? porque si sos pro vida sos pro vida en todo ah no pero hay vidas que valen más que otras bueno hay reglas ¿por qué hay reglas en el fútbol? esta es la gran paradoja digo el fútbol no deja de ser un dispositivo de violencia contra violencia pero que necesita que esa violencia esté reglada entonces a mí me gusta pensarlo así me gusta pensar que el fútbol es un dispositivo de sublimación o sea hay una faceta humana que Nietzsche llama voluntad de poder podemos si quieren decir que así como somos muchas cosas también somos violentos y que esa violencia que nos constituye no esencialmente pero sí en un aspecto necesita de dispositivos de digamos juegos digo el juego en ese caso no sería más que una disposición dispositivo porque es un ordenamiento reglado que de algún modo sublima esa violencia original ¿eh? bueno no, no está bien igual me parece que la regla de la guerra a diferencia de la regla del fútbol es una regla que casi siempre aparece expos facto porque en el momento de tener que vencer al otro en la guerra digamos pones en juego toda tu violencia en función de la necesidad de ese del éxito digamos ¿no? me parece que son guerras son reglas que no tienen la presencia determinante que hay en un deporte el deporte digamos existe en la medida en que la regla lo ordene en la guerra me parece que las reglas aparecen más casi como excusas y que a ver lo digo medio animal que nunca se respetan digo hay que vencer al otro en la guerra pero yo voy más allá de la guerra porque hasta si querés podés convertir a la guerra en un en un juego entre comillas reglado digo hay una violencia originaria que puede darse en el hecho de que uno digamos este se tope con el otro quiera algo del otro le moleste el otro digo hay una violencia contenida reprimida que empieza a aparecer en diferentes lugares donde replica y drena morigerando su necesidad de expulsión entonces en vez de salir a matarlo al otro en vez de salir a matarte con el otro una vez por semana lo matás al otro simbólicamente en la representación de esa violencia que ejercen tus representantes podríamos ver al fútbol como representación simbólica de la violencia donde con lo que te encontrás es con 11 representantes que lo que hacen es destrozar al otro logrando que entonces vos no salgas por la calle a destrozarte con tus semejantes muchos de los ritos de los juegos que hacen a la vida civilizada son digamos efectos sublimadores que conjuran esa violencia vos entrás a la cancha y al otro o sea por suerte desplazás esa violencia en tus representantes me encanta la idea de representación ahí porque es una representación que como toda representación digamos mediatiza esa violencia de la que hablamos a veces ese pacto ficcional se rompe y es cuando se produce violencia real o sea las hinchadas se están cantando todo el tiempo se amagan todo el tiempo la violencia está puesta en el cántico ni hablar de que dependés que los once pelmazos esos le ganen al otro ¿no? viste porque aparte no depende de vos es decir desplazás la violencia ahí y después no depende depende de que el muerto digamos meta el penal ¿no? y te agarran esas cosas de todo lo que en lo que que uno incurre para que finalmente la situación llegue a buen puerto ¿no? digo la fuerza que hacemos todos para que la pelota entre las cábalas los rezos ¿no? la fuerza energética es de lo peor para mí ¿no? uno está viendo el partido dale dale y haces como tu equipo está yendo para atrás y haces fuerza para que vaya para adelante como si transmitieras energéticamente una presión atmosférica no sé que hiciera que un equipo se llevara al otro por delante yo creo que si lo pensamos desde esa perspectiva el fútbol aparecería ahí cuando uno piensa ¿por qué tiene tanto poder? ¿por qué nos identifica? bueno porque hay algo de nuestro ser puesto ahí de hecho digamos la derrota o la victoria hace a tu a tu humor ¿no? hace a tu identidad en términos de lo que es digamos tu tu bienestar cotidiano ¿por qué tanto? ¿no? estaría bueno digo pensar que más allá del hecho mismo del fútbol hay algo ahí muy propio de de lo que es el ser humano que evidentemente termina plasmando por este tipo de dispositivos ¿será el fútbol entonces la continuidad de la guerra por otros medios? ¿de una guerra que entonces no quiere mostrarse a sí misma como tal y por eso nos regodiamos hablando del fútbol como entretenimiento como juego como disfrute cuando lo que está en juego es otra cosa? ahora qué loco porque si así fuera igualmente hay algo de lo efímero en el fútbol que se lleva puesto muchas de estas hipótesis ¿no? ponele que sea así ¿no? o sea uno gana un partido y siente que logra entonces cierta realización pero ganás el partido y terminó ahí ya estás pensando en una nueva batalla el fútbol el fútbol tiene algo interminable en términos si quieren de felicidad o sea nadie puede ser feliz en el fútbol de manera sostenida porque y uno lo ve en el padecimiento entre comillas de sus protagonistas ¿no? le ponen el micrófono bueno acaban de ganar el partido ¿en qué estás pensando? y ya estoy pensando en el fin de semana que viene que tienen eso algo algo orgásmico ¿no? algo de lo efímero también de lo que puede ser cierto placer no digo que cada vez que terminemos un acto sexual estemos pensando en el siguiente pero sí es cierto sí es cierto que también digamos todo ahí el fútbol aparece en una tensión conceptual interesante entre lo que es el sexo por un lado y este y la guerra por el otro ¿no? entre entre el sexo y la guerra ¿sí? entendiendo también déjame que me voy a la mierda ya que faltan cinco minutos que hay algo de guerra en el sexo también ¿no? por lo menos en los formatos normalizados con los que vivimos con los que vivimos la sexualidad hay algo en esa relación con el otro que está alindando con la cosa bélica incluso hay ciertas lecturas de lo sexual bien instaladas bien normalizadas ¿no? que tienen que ver con la invasión del cuerpo del otro con el usufructo de la carne ¿no? digamos tomo tu carne la tomo la tomo para mi necesidad ¿sí? o sea salirse de esa metáfora bélica en el sexo digamos es clave ¿no? para una sexualidad divergente pero estamos muy normalizados en esa lógica de de la eficacia de la eficiencia de lo productivo muy maquinaria del rendimiento del buen rendimiento que está presente en todos estos lados lo último yo creo ah esto quiero terminar con esto fútbol y política digamos yo decía que hay obviamente una idea de que todo el tiempo se nos dice que no hay que politizar al fútbol ¿no? ahora el fútbol es política pura pero no política más allá del uso que se puede hacer como en el mundial 78 y de la presencia también es cierto ustedes saben que hay mucha presencia política en el fútbol tenemos presidentes de equipos que son gremialistas bueno tenemos un presidente ¿no? cuya principal su principal know-how y este condiciones de ¿cómo es? de gerenciamiento del país que feo sonó ¿no? bueno parece que se supone que al país hay que gerenciarlo y entonces su experiencia es el gerenciamiento de un club de un gran club ¿no? ni hablar pero digamos hay una presencia política el tema es yo a veces me pregunto si hay en el fútbol ideología política puesta en juego ahí ¿no? yo creo que sí ¿hay una izquierda y derecha en el fútbol? digo más allá de que toda ustedes no sé si saben que hay equipos por ejemplo hay equipos españoles que son hiper nacionalistas y que no admiten jugadores de otro país hay una hinchada que es la de la Lazio que es fascista y que sus cuando la hinchada grita en gestos así vivas a Mussolini y cosas por el estilo hay la rivalidad del Real Madrid con Barcelona y con el Atlético también tiene que ver con cierta no significa con cierta este afinidad política que no significa que no haya un hincha del Real Madrid que no sea de izquierda pero hay una afinidad fuerte de la hinchada del Madrid con del Real digamos con posturas más franquistas o post-franquistas o sea eso también ahora entra en juego ahora hay una yo creo que hay otra cosa ahí en el fútbol que es que en esto de la primacía de lo colectivo y de lo individual ¿no? que eso también se pone en juego o sea el fútbol es un fenómeno colectivo y sin embargo está muy puesto como decíamos antes en la celebración de lo individual de la destreza individual hay desigualdad social en el fútbol y eso hace también a esquemas o estrategias de juego o sea hay equipos que tienen presupuestos millonarios y equipos que no tienen un mango entonces hay una desigualdad social entonces cuando uno le exige a un equipo digamos que no tiene un mango que salga a jugar de igual a igual contra un equipo rico es mandarlo un suicidio digo si esto es una guerra y de un lado hay un ejército hiperpoderos y del otro lado o sea David contra Goliath creo que el Peke Schwarzman en el tenis usó la meta habló de David contra Goliath cuando le ganó a un gigantón sos David contra Goliath o sea ¿cómo le ganó David a Goliath? no salió a pelearle de igual a igual si ahí estuviese toda la escuela lírica del tiki tiki ahí me salió al final analizando la pelea de David contra Goliath le diría a David loco anda de igual a igual y vean quien pechea más al otro David agarró una piedra una onda y hizo pum y le pegó al gigante en el medio de los ojos y le ganó y no estaba reglamentada la prohibición de usar onda jugó en el límite pensó estratégicamente porque si no es imposible el fútbol es el único deporte que tiene la ambigüedad suficiente para que un débil le pueda ganar a un fuerte creo que en el básquet no en el tenis tampoco ganás un set pero te llevan puesto acá hay una ambigüedad me parece que posibilita esto pero claro el discurso bien pensante celebratorio del fútbol como entretenimiento y buen juego exige al que tiene menores condiciones una prestancia similar entonces yo creo que hay izquierda y hay derecha también en términos de estilos la primacía de lo colectivo por sobre lo individual habla de un tipo de apuesta ahora cuando juntás todas las estrellitas y entonces las estrellitas te van a ganar un montón de partidos pero hay que pagarles o sea habla entonces de un emprendimiento diferente o sea ahí me parece que se juega algo de lo político y lo último es en temas en términos de espectacularización digo el fútbol se ha vuelto un fenómeno espectacular en el sentido de de que digamos no solo es espectáculo porque en los últimos años está absolutamente tomado por lo que es digamos la este su televisación ¿no? su su circulación mediática sino también y más allá de que los jugadores que cada vez es más insoportable ver cómo después de una jugada se ven en la televisión para ver cómo salen si se los ve este mejor o peor en la imagen la espectacularización tiene que ver lo mismo que con el fútbol con un montón de otras actividades cómo se volvió un fenómeno mediático a tal punto que es tan importante en el fútbol o más determinante en la este confección de contratos y de partidos digamos este el hecho mercantil y espectacular que el deporte o sea vuelvo a la idea de que esta especie de retorno al potrero termina siendo una forma de querer recuperar algo de lo puro que nunca existió porque en definitiva digamos los partidos se arman o se desarman los contratos se arman o se desarman en función de este objetivo ¿existirá el fútbol o no existirá? ¿quién contesta esto? Borges se banca en el cuento y nos vamos ¿existirá el fútbol? o no existirá cortito Borges y Bioy escriben este cuento que se llama Ser es ser percibido frase de Berkeley frase de un idealista que cree que las cosas existen en la medida en que alguien las piensa viejo turista de la zona de Núñez y aledaños no dejé de notar que venía faltando en su lugar de siempre el estadio de River consternado consulté al respecto al amigo y doctor Gervasio Montenegro miembro de número de la Academia Argentina de Letras en él hallé el motor que me puso sobre la pista su pluma compilaba por aquel entonces una modo de historia panorámica del periodismo nacional obra llena de méritos en la que se afanaba su secretaria las documentaciones de práctica lo habían llevado casualmente a humear el busilis poco antes de adormecerse del todo me remitió un amigo común Tulio Sabastano presidente del club Abasto Juniors de cuya sede cita en el edificio amianto de avenida corrientes y Paster me di traslado este directivo pese al régimen doble dieta a que lo tiene sometido su médico y vecino el doctor Narbondo mostrábase aún movedizo y ágil un tanto enfarolado por el último triunfo de su equipo sobre el combinado canario se despachó sus anchas y me confió mate va mate viene por menores de bulto que aludían a la cuestión sobre el tapete qué lindo escucharlo a Borges así aunque yo me repitiese que Sabastano había sido otrora el compinche de mis mocedades de Agüero Esquino Mahuaca la majestad del cargo me imponía y cosa de romper la tirantez con gratulelo sobre la tramitación del último gol que a despecho de la intervención de Sarlenga y Parodi convirtiera el centro half renovales tras aquel pase histórico de Musante sensible a mi adhesión al once de abasto el prohombre dio una chupada postrimera a la bombilla exhausta diciendo filosóficamente como aquel que sueña en voz alta dice Sabastano y pensar que fui yo el que les inventé esos nombres los alias pregunté Gemegundo Musante no se llama Musante Renovales no es Renovales Linardo no es el genuino patronímico del ídolo que aclama la afición la respuesta me aflojó todos los miembros como querido usted cree todavía en la afición y en los ídolos ¿dónde ha vivido don Domecq? en eso entró una ordenanza que parecía un bombero y musitó que Ferrabás quería hablarle al señor Ferrabás dije yo el locutor de la voz pastosa el animador de la sobremesa cordial de las trece y quince y del jabón profumo estos mis ojos lo verán tal cual es de veras que se llama Ferrabás que espere ordenó el señor Sabastano que espere por favor no será más prudente que yo me sacrifique y me retire aduje con cierta abnegación ni se le ocurra contestó Sabastano Arturo dígale a Ferrabás que pase tanto da Ferrabás hizo con naturalidad su entrada yo iba a ofrecerle mi butaca pero Arturo me disuadió con una de esas miraditas que son como una masa de aire polar la voz presidencial dictaminó Ferrabás ya hablé con De Filippo y con Camargo en la fecha que viene pierde a Basto por dos a uno hay juego recio pero no vaya a recaer acuérdese bien en el pase de Musante a Renovales que la gente sabe de memoria yo quiero imaginación imaginación comprendido ya puede retirarse junté fuerzas para aventurar la pregunta ¿debo deducir que el score se digita? Sabastano literalmente me revolcó en el polvo no hay score me dijo ni cuadros ni partidos los estadios ya son demoliciones que se caen a pedazos hoy todo pasa en la televisión y en la radio la falsa excitación de los locutores nunca los llevó a maliciar que todo es patraña el último partido de fútbol verdadero se jugó en esta capital el 24 de junio de 1937 desde aquel preciso momento el fútbol al igual que la vasta gama de los deportes es un género dramático a cargo de un solo hombre en una cabina o de actores con camiseta ante el cameraman señor ¿quién inventó las cosas? satine a preguntar nadie lo sabe tanto valdría pesquisar a quien se le ocurrieron primero las inauguraciones de escuelas y las visitas fastuosas de testas coronadas son cosas que no existen fuera de los estudios de grabación y de las redacciones convenza Sedomec la publicidad masiva es la contramarca de los tiempos modernos pero y la conquista y la conquista del espacio gemí es un programa extranjero una coproducción yanqui soviética un laudable adelanto no lo neguemos del espectáculo cientificista pero presidente usted me mete miedo mascuché sin respetar la vía jerárquica entonces en el mundo no pasa nada muy poco contestó con su flema inglesa lo que yo no capto es su miedo el género humano está en casa repatingado atento a la pantalla o al locutor cuando no a la prensa amarilla ¿qué más quiere Domec? es la marcha gigante de los siglos el ritmo del progreso que se impone y si se rompe la ilusión dije con hilo de voz chan ¿qué contesta? ¿qué se va a romper? me tranquilizó por si acaso ser una tumba le prometí lo juro por mi adhesión personal 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 bueno por mi lealtad al equipo lo juro por usted por Limardo por Renovales diga lo que se le dé la gana igual Domecq nadie le va a creer sonó el teléfono el presidente llevó el tubo al oído y aprovechó la mano libre para indicarme la puerta de salida señoras y señores ojalá Argentina salga campeón del mundo gracias